¿Qué es el grupo armado organizado de ELN? Yo creo que ustedes han podido ver el trabajo en territorio del Ejército Nacional. Ustedes, los periodistas que están acá presentes, conocen de primera mano la condición en el territorio. Y yo creo que las informaciones que vienen de estos grupos armados ilegales, que no tienen ningún fundamento, que nacen de la ilegalidad, que buscan generar desazón, terror, desconfianza, para nosotros no genera ninguna afectación, no nos trae en ningún momento. Por ahí dice que al bagazo poco caso. Y nosotros realmente lo que nos interesa es tener realmente un contubernio muy especial y es con el pueblo araucano. Y ustedes saben que trabajamos todos los días los soldados, mañana, tarde y noche, para que el pueblo araucano pueda vivir en tranquilidad, poderles quitar estos grupos que no han llevado nada durante 60 años, sino terror, dejar un departamento muchas veces aislado, un departamento que quiere crecer, que hemos estado con las comunidades en territorio. Y acá el soldado no descansará, ni el infante, ni el aviador, ni el policía, hasta que haya tranquilidad. Esos sí pueden estar tranquilos. La tranquilidad de estos comunicados nos la da el mismo pueblo araucano. Y es que el pueblo araucano conoce, conoce, la ha tenido que vivir. Y ellos saben cuáles son las realidades en territorio. Lo único que han dejado es unos homicidios, unas familias llenas de huérfanos, padres ausentes. Y ustedes se dan cuenta del camino que han cogido nuestros líderes sociales, que se constituyen una prioridad para las fuerzas militares, cómo acaban con la vida de ellos. Seguimos en nuestro trabajo, seguimos articulados con toda la institucionalidad. Y el soldado de Colombia siempre continuará, sin importar las dificultades, llevando la tranquilidad a este hermoso y querido pueblo araucano. Uno de ellos es el anuncio del señor ministro de la Defensa, diciendo que va a enviar más pie de fuerza para proteger el oleoducto frente a estos atentados. Y si lo otro es un positivo que dieron ustedes frente a una bolqueta que participó en unos hechos delictivos, nos podría informar sobre esas dos preguntas, por favor. Bueno, una vez se conocieron los atentados aquí en el departamento de Arauca, hemos recibido del gobierno nacional, del Ministerio de Defensa, de las fuerzas militares, todo el apoyo, las capacidades. Hemos incrementado las tropas, ya se encuentran en movimiento, hoy llegan tropas adicionales para cubrir y proteger el oleoducto. Y lo que queremos, como siempre, es que haya ese crecimiento natural, no solamente de las comunidades, sino también de la empresa que viene generando el desarrollo a nivel nacional. Sí, se nos presentó una situación. Ustedes pudieron ver cómo el empleo de una bolqueta para derribar una válvula del oleoducto bicentenario, esto queda con nuestras capacidades adicionales de nuestras aeronaves remotamente tripuladas, nuestros drones especializados, y logramos determinar el vehículo y las personas que ya están siendo judicializadas, que realizaron este acto, después de golpear la bolqueta, la estructura, ponen una carga explosiva, generando un daño, que también está en reparación. Y posteriormente, el buen trabajo de nuestras tropas de la Fuerza de Tarejirón, Brigada 18, el BAE 16, en un puesto de control, logran determinar que esa es la bolqueta. Las personas que la conducían, pues, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y ya en este momento, pues, se están adelantando todos los trámites, el vehículo quedó inmovilizado, y continuamos con toda la parte de investigación, como siempre, bajo las condiciones naturales de los debidos procesos para determinar quiénes son las personas que han cometido estos actos ilícitos. Este trabajo articulado nos va a llevar a más capturas. Hemos tenido la oportunidad de determinar personas que de civil, haciendo parte de estas organizaciones ilegales, de estos grupos formados organizados, llevan el caos, el terror, no solamente a la afectación de la infraestructura crítica, sino también a los homicidios que para nosotros se constituye la prioridad. No podemos dejar que continúen acabando con nuestro querido pueblo rocano y con las personas, la juventud. Ustedes pudieron ver los muertos que han generado, y ese es un trabajo juicioso que no vamos a descansar. No solamente en llevar al autor material a que cumpla su condena por generar este acto contra los derechos humanos, sino también a los actores intelectuales que son los que dan las órdenes para que esto suceda en el territorio.